Gracias por estar una vez más con nosotros a quienes MSP estamos complacidos de contar con todos ustedes para desarrollar a profundidad los temas en materia de salud y ciencia, la ciencia y la salud siempre son noticia y hoy vamos a tener a la compañía de un médico muy especial porque vamos a hablar de un tema muy interesante, de una investigación científica justamente que se gesta en la Universidad de Harvard y vamos a conocer un poco más o a desglosar más sobre una enfermedad muy importante que es la esclerosis múltiple y su relación con el virus de Epstein-Barr, entonces vamos a hablar justamente de este tema, el virus de Epstein-Barr y su posible relación con el riesgo de esclerosis múltiple. Vamos a darle la bienvenida a un invitado que nos acompaña hoy, una eminencia, un doctor muy importante, el lector Ángel Chinea, neurólogo, fundador de la Fundación Esclerosis Múltiple de Puerto Rico e investigador y por supuesto nos complace tenerlo hoy en MSP. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy bien, doctor. Bueno, como sabemos, el tema de la esclerosis múltiple pues se ha convertido en un tema constante de investigación científica, son muchas personas en el mundo que padecen esta enfermedad desmenilizante crónica del sistema nervioso central y justamente pues hay una investigación muy interesante en Harvard, en un grupo de investigadores que pues han hecho un hallazgo muy interesante que confirmaría la posible origen de esta condición. relacionada con el virus de Epstein-Barr. ¿Qué piensa doctor de esta investigación o si nos puede profundizar un poco sobre el desarrollo de la misma para poder tener un poco de claridad? Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder llevar un poco de información sobre la recién publicada artículo en la revista de neurociencia que es el donde se recoge este artículo que relaciona este virus que es el virus del Epstein-Barr. que sabemos que es un virus del grupo de los Epstein-Barr. humano tipo 4. Así que es bastante común este virus y recién pues se llevó a una relación de causa-efecto, es decir, de los pacientes que presentan esclerosis múltiple habrían sufrido entonces la infección, el contagio del Epstein-Barr. Este virus del virus, el virus del virus del virus, el光. O conocido la enfermedad del verso del musculo, la mononucleosis. Que sabemos que es muy frecuente tanto en jóvenes como en personas adultas. Lo interesante del estudio es un estudio longitudinal, es un estudio de 10 años y ellos tratan de evaluar en esos 10 años usando una población específica que eran militares activos. Alrededor de 10 millones de ejemplos de suero se obtuvieron y se hicieron tres periodos donde se sacaron la sangre y se midieron los anticuerpos, unos anticuerpos específicos que determinan la presencia de ese virus en la sangre, es mencionando que esto está relacionado a haber estado expuesto, a haber tenido la enfermedad. Ya esto se mencionaba anteriormente, tenemos como factores de riesgo, se habían hablado de los virus, sobre todo los virus herpes, y se mencionaba el S-BAR virus como uno de los principales virus, aparte de otros factores de riesgo como deficiencia de vitamina D, el uso del tabaco en los niños, la obesidad, familia con esclerosis múltiple. Pero ahora, con este estudio, pues nos hace ver un poquito más claro la relación del virus con el riesgo de padecer la esclerosis múltiple. Ha habido muchos comentarios al artículo y muchos comentarios a favor y artículos y comentarios en contra, como siempre. Es un artículo que está en tantas antes, ¿verdad? Pero si uno lee el artículo, realmente lo que estamos hablando más es de un desencadenante, más que un factor etiológico único. Es decir, porque sabemos que la mononucleosis o el S-BAR virus es muy común, como decían, sobre todo en los jóvenes, la enfermedad del beso se transmite por saliva y por contagio sexual y sabemos que muchas personas que padecen la enfermedad no tienen esclerosis múltiple, es decir, no desarrollan la esclerosis múltiple, así que debe haber algo más adicional que tenemos que asociarlo a este factor de riesgo y entonces se habla de factores genéticos. Así que debe haber la predisposición genética. Una de las cosas que se demostró en este estudio también es buscando marcadores. Había unos marcadores que son los neurofilamentos de cadena ligera que sí han demostrado que en la presencia de este marcador lo que nos dice es el daño neuronal inflamatorio. Y eso sí se pudo ver en ciertos pacientes que habían estado expuestos al virus. Se veía que también tenían aumento de estas cadenas de neurofilamento. Sabemos que el virus se localiza, se deposita latentemente luego de la infección en células inmunológicas como las células T. Así que sí hay un componente inmunológico importante que se mantiene en el tiempo y que obviamente tenemos el virus que está dentro de la célula B, pero necesariamente no vamos a tener una clínica asociada, a menos que sea una persona que tenga un compromiso inmunológico en estos casos. Así que... Ajá, sí. Sí. Le quería preguntar algo que me parece muy interesante. Estuve analizando un poco el tema del estudio. Dice que es un gran paso porque puede sugerir que la mayoría de los casos de esterosis múltiple podrían prevenirse si se detecta esta infección y también enfocarse más en esa infección podría conducir a una posible cura para la esterosis múltiple. ¿Es posible esto? ¿Es posible que esta relación encontrada en esa investigación pueda llegar a dar luces sobre una posible cura o un tratamiento más efectivo? Sí, definitivamente si controlan los desencadenantes, pues entonces podrías tener la predisposición, pero si controlas el desencadenante, el disparo, el trigger, pues entonces sí puedes tener una cierta prevención. Lo que sí sabemos es que estamos hablando de que el riesgo aumenta 32 veces y eso sí es un hecho que tenemos que aceptar. Es un hecho de que el tener este contagio, esta infección, nos va a aumentar 32 veces la posibilidad de desarrollar. Así que como tú bien dices, esto nos va a servir para poder a lo mejor entender un poco más la causa, la etiopatología, y nos va a ayudar entonces a ser más selectivos en cuanto a la evaluación de pacientes que han tenido la infección, obviamente uniéndolo también a otros factores de riesgo, pero se pueden desarrollar entonces diferentes métodos de prevención, métodos terapéuticos que puedan impactar en el paciente para evitar que desarrolle la enfermedad de esclerosis múltiple. Doctor, ¿qué podemos decir acerca de la infección, de la enfermedad del beso? Un poco la transmisión para que quienes nos están escuchando puedan entender un poco ese tema, porque hace falta un poco más que un simple estornudo, más allá de un contacto físico muy mínimo, hace falta un poco más que eso, entonces, ¿cómo esclarecer los factores de riesgo de esta enfermedad? Sí, fíjate que esta condición es transmisible a través de los fluidos, especialmente el de la saliva, y entonces, pues ya bebiendo del mismo vaso, lo llaman la enfermedad del beso, eso no quiere decir que ya no nos vamos a besar, sí hay que seguirse besando, pero... En pandemia hay que tener cuidado. En pandemia hay que tener cuidado, pero sí, esa transmisión del virus va a producir una infección glandular que muchas veces va acompañada de un cuadro febril, un cansancio, inflamación en garganta. Ahora, comúnmente vemos que los nódulos, sobre todo en el cuello, se pueden inflamar y tenemos engrandecimiento también, en algunos casos más severos, a lo mejor del hígado, inclusive en el vaso, el hígado vaso se pueden afectar, y en algunos pacientes van a tener también la presencia de ese rash. Obviamente, una vez ocurre esto, queda latente, y se crean unos anticuerpos en la sangre que son diferentes tipos de anticuerpos, y sabemos que hay unos que se llaman el antígeno viral de cápcido, el viral cápcido antigen, que es el VCA, y tenemos uno que es nuclear, que el S-BAR virus, el antígeno nuclear, nos va a decir a nosotros mejor en casos de pacientes que hayan sufrido hace un año la enfermedad, porque una vez que pasa la enfermedad podrían bajar entonces los títulos de anticuerpos, antígenos, y entonces no se podría detectar. Así que una de las cosas que confirmó este estudio también es la detención, detención de haber padecido la enfermedad. Fíjate que en estos empleados militares de los Estados Unidos, se evaluaba básicamente la tendencia a evaluar el HIV, y entonces de ahí, de esa sangre, deciden entonces separar 900 o tantos pacientes que habían dado positivo a esclerosis múltiple, que habían desarrollado la esclerosis múltiple, y entonces gracias a esta serie de estudios de antígenos, fue que ellos determinaron que el 35% de riesgo de los pacientes que habían estado expuestos a la enfermedad de S-BAR virus. Así que, aunque es una enfermedad viral común, realmente no tiene un tratamiento así específico, es un virus, y el descanso, la hidratación, es importante en este tratamiento, pero la idea que estamos viendo en el ámbito de lo que hacemos la investigación es cómo relacionamos directamente el causa-efecto. Es decir, no todos, y como decimos, los pacientes que sufren la infección del S-BAR van a desarrollar esclerosis múltiple. Así que nosotros hicimos un estudio y de registro, tenemos un registro, que es el registro continuo, el de Puerto Rico, y con unas características específicas donde tenemos una ley que apoya este registro. Así que es mandatorio que todo paciente de esclerosis múltiple se registre. Y una de las preguntas es si ha sufrido la infección de S-BAR virus. Así que esto, esto, teníamos data, y esto llevaba, esto podríamos decir, hace 15 años que hicimos el estudio de S-BAR virus para ver la relación, y sí estamos viendo alrededor de ese 35% de los pacientes contestaron que sí, que habían tenido la enfermedad de mononucleosis o S-BAR virus. Doctor, y digamos en edades, hablando de edades, las personas más comunes que pasaban, los 35, ya una persona pues haya tenido anticuerpos, o qué edades son más propensas? Sí, niños, jóvenes, jóvenes adultos, ¿verdad? Y es menos, ¿verdad? En pacientes que son mayores, ¿verdad? Obviamente a medida que vamos, ¿verdad? Este, teniendo más edad, el sistema inmunológico va disminuyendo, por decirlo, y se llama la inmunosenesencia. Es la disminución de, de la capacidad del sistema inmunológico. Así que, obviamente, donde más nos interesa es porque esta es una enfermedad del pico en jóvenes, de los 18 quizás, hasta, hasta los, los 45. Pues, digamos, pero estamos ahora mismo con una paciente de 13 años de edad. Así que, que también, este, en pediátricos estamos viéndolo. Y quizás estos pacientes, a lo mejor, está, luego del artículo, pues, ha vuelto el interés en preguntar, y la pregunta fue si había surgido de la mononucleón. Así que, claro. Yo pienso que esto va a, a crear mucho interés por investigar, y, y no solamente la parte infecciosa, sino, eh, otros aspectos ambientales, otros aspectos, ¿verdad? De, sobre todo, vamos a seguir investigando la vitamina D, y nosotros, eh, estamos muy interesados en la parte genética. Los hispanos, ¿verdad? Que, sobre todo, en, 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 en nuestra ciudad, en nuestros países, tenemos, eh, el hispano, que está compuesto de, de varios componentes genéticos de diferentes ancestros, como en Puerto Rico, que estamos haciendo el estudio genético con la, con las universidades de Miami, San Francisco, y la Universidad del Sur de California. Pues, ya tenemos data de, eh, de nuestra genética, y podemos identificar, eh, el componente triracial, donde el mayor, eh, proporción de, de genes, de en, 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 con ancestros europeos, pero sí tenemos el componente africano, un poco menor, y, eh, ancestros de los indígenas, de los nativos, que es el, el asiático. Así que, eh, hemos visto que donde a lo mejor se ubica mayor el, el componente de riesgo sería con los ancestros europeos. Así que, si, si, si entendemos esto, pues, podemos ver que una, un, un, una persona que tiene la infección de esterval virus con un componente genético específico, pues, entonces estaría más a riesgo de padecer o desarrollar la esclerosis múltiple. Pero, se habla también de la, de, eh, eh, la inmunidad intestinal, la, la microbiota, y entonces se habla también de lo, que, eh, la alteración de nuestras bacterias y, y los componentes que componen el, la biota intestinal, que también están relacionados con esta inmunidad. Así que, este, yo creo que es un hallazgo importante, este, pero, este, tenemos que seguir buscando, buscando la causa. Este, y sí, yo creo que diez años de, de evaluación, de estudio, es muy importante. Tuvimos la oportunidad de, eh, conocer a, del grupo de Harvard, al doctor Askerio, y, dentro de ese grupo, en Sardinia, Italia, está la doctora Maura Puglia, que fue una de las mentoras de, de lo que es hoy el registro de esclerosis múltiple en Puerto Rico. Muy interesante, doctor. A raíz de esta investigación, y por supuesto, todas las que hace la ciencia constantemente para tratar de, de mejorar las condiciones de vida de muchos pacientes, tratar de encontrar la cura, muchas enfermedades, ha sido una carrera, encontrarle el reloj siempre, el tema de la investigación. Sí. ¿Cuál cree que son los retos, doctor, justamente en esta condición, en el tema de esclerosis múltiple, y en el tema, pues, de la relación que tiene con, con algunos virus, como en este caso, esta investigación, los retos científicos, ¿a qué se enfrentan los, los médicos actualmente en esta enfermedad? ¿Cómo podemos controlar la progresión de la enfermedad? Yo creo que ese es el reto mayor. Sabemos que esta enfermedad, este, aunque pensemos que está controlada, tiene una progresión que puede ser silente, asintomática, y vemos estos pacientes que van desarrollando un deterioro neurológico progresivo. Y entonces, aquí es donde, donde vemos, este, la dificultad, ¿verdad?, de, de poder tener un, un medicamento que pueda controlar ese progreso de la enfermedad, esa incapacidad que muchas veces es inminente, y que lo vemos a través del año, de, de los años. Así que, yo creo que este es uno de los retos más, más, más importantes que tenemos ahora, los, los que tenemos, las clínicas de esclerosis múltiple, que estamos viendo estos pacientes a diaria, diariamente, pues, nosotros, pues, estamos, la incidencia en Puerto Rico y prevalencia es muy alta, así que, por lo menos, la clínica ve alrededor de, de 20 a 25 pacientes de esclerosis múltiple diario, así que, de lunes a viernes, ¿no?, a diario, así que, podemos mirar, ¿verdad?, muchas veces, este, que se nos escapa de las, de las manos, cómo podemos controlar esta, esta enfermedad, este, este progreso de la enfermedad. Yo creo que este sería el, el mayor reto, y, y quizás a lo mejor, este, podríamos encontrar cosas como los pacientes que tuvieron el Stenbar virus, que desarrollaron la esclerosis, quizás van a tener un riesgo mayor a esa progresión, y entonces, de esta manera, podemos estar más pendientes, ir sobre el virus, tratar de controlar este virus. Sabemos que está en esas células B, que son bien importantes, sobre todo en la progresión, y podemos, entonces, trabajar directamente sobre, sobre, eh, esa, eh, etiopatogenia, que, que, se está presentando ahora con este anticorrupción. Doctor, bueno, doctor Ángel Ángel Chinea, pues, es, eh, también, eh, neurólogo, y es, y fundador también de una fundación muy importante que trata esclerosis múltiple en Puerto Rico. Doctor, este tema de manejo, esta enfermedad tan compleja, que, bueno, usted lo acaba de mencionar en cifras, muy a grosso modo, pero la esclerosis múltiple en Puerto Rico, tiene una prevalencia de sesenta y un casos por cada cien mil personas, cien mil personas. Entonces, es. En el dieciséis. Y esto, esto fue un, un análisis acumulado de una prevalencia del dos mil trece al dos mil dieciséis. Pero ahora tenemos para publicar, estamos sometiendo la del dos mil diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Y los números han, han subido. Estamos hablando cerca de los, del noventa por ciento de prevalencia. Wow. Que es decir, noventa casos por cada cien mil. Y tenemos una incidencia, este, que son un promedio alrededor de seis punto cinco a seis punto ocho de incidencia. Y esto es lo que nos lleva, ¿verdad? A, a, a tener, eh, en Puerto Rico, este, no estamos considerando, ¿verdad? Como que el país de Latinoamérica y Caribe con mayor caso de, de esclerosis múltiple. Y por eso quizás es lo que me motiva a mí más, eh, el, la investigación. Somos como el laboratorio hispano, este, donde podemos, ¿verdad? Llevar todas esas. De hecho, estamos haciendo muchos estudios de drogas nuevas que, que están, están, este, por salir y están ahora mismo en la parte previa. Este, este ve que tenemos, tenemos oportunidades todavía y cada vez se abren puertas y este artículo, yo creo que es una puerta que se abrió y, 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 y. Y se están analizando, sobre todo, en Europa, este, grupos de, eh, que están asociados a este grupo de Harvard sobre los efectos ambientales. Y, como mencioné, la microbiota también se está estudiando en, en diferentes centros alrededor del mundo, centros académicos, para ver el impacto de, tanto ambientales como la microbiota. y, este, este, yo creo que, eh, el, el impacto de este artículo, pues ya nos, nos mueve un poquito hacia adelante, eh, un conocimiento un poquito mejor de poder entender. siempre se ha hablado de los virus de herpes pero no se había presentado la data y sabes que los médicos trabajamos con data no hay data pues no podemos no podemos antiguar le quería preguntar también justamente doctor por el tema de esta pandemia, la pandemia del COVID-19 como los ha tratado ustedes en el tema de atención a pacientes con esta condición como ha sido el trabajo en los últimos dos años de pandemia de inicio sabes que esto ha sido por fase la primera fase tengo que reconocer la labor del gobierno que estaba en esos momentos gobernando y fue muy fuerte en los controles de se llama del cierre y entonces si hubo un cierre casi total hubo aislamiento hubo mucha educación fue impactante el que de un día para otro te cierren todo el comercio las escuelas inclusive la en nuestras prácticas tuvimos que empezar a hacer la telemedicina y esto pues seguimos muchos muchos hicimos telemedicina pero en el caso mío que teníamos pacientes de esclerosis múltiple nuevo pues estos pacientes habían que que verlo porque realmente pues es muy difícil a través de la telemedicina poder hacer una evaluación de decidir una terapia así que el el fue bien controlado la vacunación creo que has oído sobre la el porciento de vacunados en la isla es alto estamos cerca de el 35% inclusive con la tercera dosis se ha se ha este aumentado siempre hay gente que está en contra igual que todo el mundo pero estamos estamos teniendo bastante control aunque ha habido despuntes tuvimos un incremento con el omicron pero a donde podemos hablar es sobre los pacientes con esclerosis múltiple COVID y aquí que el el tener esclerosis múltiple fuera una causa de de que tuvieran mayor riesgo de contagio con esclerosis múltiple y y aún con medicamentos que sabemos que son inmunomoduladores o inmunosupresores este y sobre todo este fatalidades por COVID en pacientes con esclerosis con estos medicamentos no no se ha visto estamos haciendo estudios viendo la respuesta inmunológica de los pacientes con esclerosis múltiple y todas las terapias sabemos que tenemos 20 terapias diferentes y lo que estamos mirando estos pacientes que se han vacunado si la respuesta inmunológica es suficiente y si se mantiene así que hacemos un análisis de sangre inicial y luego de la vacuna se analiza al mes la respuesta inmunológica y la estamos evaluando también al año así que tenemos un seguimiento de estos pacientes aparte de registro de esclerosis múltiple pacientes que le ha dado el COVID obviamente han aumentado pero con este omitron no es tan agresivo como la variante anterior perfecto doctor finalmente quería preguntarle sobre avances en tratamientos podemos decir sobre pues tratamientos de la esclerosis múltiple que últimos avances investigaciones hay sobre el tema si hay 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 mucho hay mucho que se está haciendo y se está haciendo análisis de tratamiento no solo para los pacientes con la forma relajante sino para las progresivas y esto pues no se tenía actualmente lo que tenemos un solo medicamento para aprobado para las formas progresivas y estamos haciendo estudios verdad que yo creo que es importante con unas moléculas nuevas que están se llaman brutons brutons tyrosine quinata btk y son unos inhibidores que actúan sobre específicamente unos receptores de las células b modulando la respuesta de células b produciendo la inflamación y quizás la neurodegeneración en estos pacientes así que miramos sobre todo estas formas progresivas que no se habían estudiado que no se habían hecho tratamiento lo otro que se está haciendo es la remielinización estudios con moléculas que están logrando la remielinización en pacientes que hayan tenido lesiones y esto yo creo que es por donde se está el futuro se está visualizando alentador en el sentido que vamos a tener terapias que puedan ayudar a que estos pacientes recuperen parte de la función neurológica hay diferentes tratamientos más dirigidos a los síntomas las terapias cognitivas que realmente pues no teníamos mucho el desarrollo de de una rehabilitación un poquito más este dirigida al déficit funcional sobre todo el balance que se afecta tanto en estos pacientes y estamos también concentrados en en cómo podemos trabajar de forma multidisciplinaria multidisciplinaria esto no es solamente el neurólogo esto es todo un equipo de profesionales que que están viendo ahí en eso en ese grupo pues tenemos las resonancias magnéticas que vemos que cada vez nos afloran mayor información y podemos mirar un poquito mejor cómo es que se comporta la enfermedad en en diferentes pacientes sabemos que la enfermedad es heterogénea que no todos van a presentar la mismo tipo de enfermedad así que hay muchas cosas hay muchas cosas que se están haciendo y las resonancias funcionales nos van a determinar el daño en tejidos que antes se veían bien y cuando aplicamos estas técnicas nuevas vemos que esos tejidos que es de apariencia normal pues presentaban alguna alteración así que yo creo que el futuro para la esclerosis múltiple se ve bien se ve bien soy muy positivo que bueno doctor claro que si hay que ser positivos porque también es importante lo que hemos venido a hablar aquí hoy este espacio también es para dar a conocer cómo avanza la investigación científica este camino que se abre justamente para mejorar la condición de muchos pacientes para quizás informar más a la comunidad para que estén más atentos porque ahora conseguimos entonces una relación importante entre una infección viral y una posible el desarrollo de una posible enfermedad más grande entonces hay que estar muy alerta a los síntomas visitar al médico es nuestro llamado reiterativo que hacemos siempre en este espacio al doctor ángel chinea neurólogo fundador de la fundación de esterosis múltiple de puerto rico e investigador le agradecemos mucho doctor que haya estado con nosotros en msp hablándonos de este estudio tan importante de cómo avanza la investigación en torno de la esterosis múltiple y los avances médicos que hay en la enfermedad gracias por estar con nosotros gracias por la invitación bueno doctor esperamos tenerlo próximamente hablando profundizando más sobre la esterosis múltiple que es una enfermedad pues como ya lo es un doctor cada vez más recurrente en puerto rico y por supuesto en américa latina a ustedes gracias por conectarse con nosotros en msp y recuerden que la ciencia y la salud siempre son una ficha hasta pronto para conocer más casos como este conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com conmigo 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 Gracias.